El gran honor de presentar a Joshi Ginsberg, déjenme contarles un poquito acerca de él. En medio de la Amazonas inexplorada, después de perder a sus tres compañeros solo y desnudo, un hombre fue sometido a pruebas extremas durante tres angustiosas semanas de pura sobrevivencia contra viento y marea. Vivió para contarle increíble historia y como la prueba afectó profundamente su comprensión de sí mismo y el propósito de su vida. Diez años después, Joshi regresó al Amazonas y lo convirtió en su hogar, trabajando con los habitantes indígenas del bosque. Durante tres años, construyeron Chalalán, un pueblo modelo de ecoturismo que inspiró toda la cuenca del Amazonas y el mundo. La siguiente década de su vida, se dedicó al tratamiento y rehabilitación de adictos al opio en todo el mundo. Joshi, ahora viaja por el planeta, compartiendo sus mensajes universales de fuerza, esperanza e inspiración. Autor del bestseller internacional, Heart of the Amazon, ahora publicado como Heart of the Amazon, el mensaje de Joshi está destinado a tocar tu corazón. Veamos un video corto de Escape from the Amazon. La película lanzada por Discovery Channel. Los dejo con el video y después con Yoshi. Muchas gracias. We will watch the video and then we will give the floor to Yoshi. Thank you very much. I was desperate to escape the well-worn path. Estaba desesperado por escapar de la via tradicional del California de las Casas de los Santos. Es por eso que acabo de hacerla. Él es mi amigo, Joshi Kingston. Mucho gusto. Bueno, tenía planeado regresar en un año, pero no creo regresar nunca. Hay muchísimas cosas, animales, insectos, platas, que aquí solamente vienes tú con la paz que estamos buscando. Todos los turistas pueden ir a Machu Picchu, pero ir a la selva es otra cosa. Tenemos que descubrir la verdad. Es un equilibrio perfecto. El problema somos nosotros. ¿Qué estás haciendo? Solo Dios sabe dónde estamos. ¿Y a dónde se fue el para? ¡No! 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 ¡Canadon! ¡You have a map! ¡And the people are coming to save you! ¡All you have to do is keep going! ¡Conseguir! 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 ¡Yudad con edad con edad! ¡Conseguir! ¡Yudad con edad con edad! ¡Arren! Buen día, buen día, el Capitán, que honor. Puedo hablar español, pero por esta charla, con su permiso voy a hablar inglés. Pero por el permiso de ustedes voy a expresarme en inglés en esta charla. Quisiera empezar por el principio. En un principio todo es un sueño, y nada da inicio a menos que primero lo hayas soñado. El sueño es la huella de la realidad. Primero debes de tener un sueño, después lo vas a hacer en la realidad. Pero tenemos que ver el tipo de sueños y el tipo de soñadores, porque hay dos tipos de soñadores. Existe un soñador, que mientras duerme durante la noche, sueñan. Pero también hay otro tipo de soñador, que no puede conciliar el sueño, porque ese sueño los mantiene despiertos. Existe un tipo de soñador, que sueña con escapar de la realidad, porque la realidad no es lo que buscaban, ni lo que querían. Entonces sueñan. Este sueño se llama escapista, porque sueñan con escapar de la realidad. Pero hay otro tipo de soñador, que con sus sueños crea la realidad. Así que es muy importante distinguir qué tipo de soñadores somos. Ahora, los sueños son muy peligrosos, especialmente si eres el segundo tipo de soñador, porque si eres así, solamente tienes la opción de seguir la vía de hacer una realidad de ese sueño que tuviste durante la noche. Es un sueño muy peligroso. Cuando vas a dormir y vives ese sueño, no sabes si vas a regresar y seguir siendo la misma persona después de ese sueño. Ese sueño te va a romper el corazón, porque si fallas, va a ser todo un desencanto. Pero si tienes éxito, también te va a romper el corazón. Sin importar qué pase, vas a acabar con el corazón roto. Sin embargo, no hay nada más gratificante que un corazón roto. No teman a los corazones rotos. Romperse el corazón permite que la luz entre por las fisuras. Sean agradecidos con esas fisuras y con esas heridas. La vida no es una vía cierta. Como dijo una gran mujer de nombre, Helen Keller, la vida es una gran aventura o no es nada. Es una gran aventura o no es nada. Y los invito a que hagan de su vida una gran aventura. Que sean un soñador que no tenga más opción que seguir sus sueños. Y ustedes no van a poder cambiar el mundo a menos que primero manifiesten un sueño. Confíen en sus sueños. Mi sueño era un sueño infantil, bastante ingenuo. Y los sueños ingenuos son los más poderosos. Jamás pierdan su ingenuidad. Es muy fácil perderla porque tenemos experiencias de vida, tenemos estudios, aprendemos de otros que tienen más conocimientos y mayor experiencia. Y así perdemos nuestra ingenuidad. Nos convertimos en profesionales educados y experimentados. Nos volvemos escépticos e incluso cínicos. Y así desaparece la ingenuidad. El arma secreta de un soñador es conservar su ingenuidad. El ingenuo no conoce los límites porque no sabe que es imposible. Si ustedes desconocen que es imposible, se puede hacer posible. El soñador lo va a poder lograr porque el profesional, a diferencia del soñador, sabe que es imposible. Si ustedes son emprendedores, tienen que ser soñadores ingenuos. Así que mi sueño era uno muy ingenuo. Cuando era niño, yo era un lector ávido. Devoraba libros, especialmente los de historias, de aventura. Y me encantaban los libros de exploración. Cuando era niño, yo tomé la decisión de que no era suficiente leer el libro. Yo quería escribir el libro. Yo quería escribir un libro sobre mis propias aventuras. Quería salir al mundo y vivir una aventura maravillosa yo solo, donde yo fuera el héroe de la historia. Ahora les quiero confesar algo. Todos y cada uno de ustedes están escribiendo ese libro. Ustedes están escribiendo su propio libro de aventuras. Y no pueden escaparse del hecho de que nosotros, cada uno, publica su propia autobiografía. Porque están publicando el libro de su vida. Recuerden que están escribiendo este libro. Y se los digo por algo, si ustedes recuerdan que están escribiendo el libro de su propia vida, porque obviamente ustedes lo están haciendo, nadie más. Asegúrense de ser el héroe de esa historia. Asegúrense de ser el protagonista. No sean un personaje secundario. No sean un extra. No son un extra. No son un personaje secundario. Ustedes son los protagonistas y son los héroes de su historia. Si ustedes toman esta perspectiva, se atreverán a asumir riesgos, a hacer más. Nunca jamás se arrepentirán de lo que hicieron. Se arrepentirán de lo que nunca hicieron. Y si ustedes tienen una gran visión, una gran pasión, y por algún motivo, la doman, la domestican y no la persiguen, los va a seguir como un fantasma. No permitan que el miedo los detenga. Les quiero decir algo acerca del miedo. El miedo es el peor enemigo del soñador. ¿Saben qué es lo más asustadizo de un sueño? Que tengamos éxito. Nuestro más grande miedo es convertirnos en los héroes. Siempre queremos tener una postura más pequeña. El peor enemigo de un sueño es el miedo. Pero quiero compartirles algo sobre el miedo. El miedo es una invitación a ser valiente. Si no tienes miedo, ¿cómo puedes ser valiente? ¿Cómo puedes ser valiente si no tienes miedo? Si no tienes miedo, no puedes ser valiente. Si no eres valiente, no tienes miedo. Porque ser valiente significa sobrepasar tus miedos. No es no tener miedo, sino sobrepasar tus miedos. Así que cuando sientan miedo, tómenlo como una invitación para buscar su valor. Porque si ustedes le dan la espalda al miedo, el miedo los va a perseguir. Va a ser como una sombra y poco a poco se va a ser más grande. No va a ser hasta que ustedes lo enfrenten. Y como una sombra, se va a ser más pequeña y desaparecerá. Tienen una única opción en la vida. Encarar sus miedos. Así que, ¿qué fue mi sueño? Leí muchos libros de aventura y yo quería convertirme en un aventurero. Y me fascinaba la idea. Después de todo lo que había leído, ir al Amazonas. Así que yo quería ir a la selva del Amazonas. Y quería ir a un lugar que era desconocido. Quería ser el primero en explorar el Amazonas. Y dentro del Amazonas iba a encontrar un pueblo indígena que jamás había tenido contacto con la cultura occidental. Quería ser el primero en conocer a esa tribu. Y me iban a dar un rito de iniciación. Iba a convertirme en un guerrero o un cazador. Pero no era suficiente en mi sueño. Yo iba a casarme ella con la hija del jefe. Así que me iba a casar con ella. Pero tampoco acababa en mi sueño. Faltaba algo. Obviamente iba a encontrar un tesoro en la mitad de la jungla. Algo que habían dejado los incas. O alguna cultura antigua. O incluso un recurso natural. Pero iba a encontrar ese tesoro. Iba a regresar a la civilización. E iba a contarle a todos el tesoro que había encontrado. Era un sueño muy infantil e ingenuo. Pero yo soy ese tipo de soñador. El soñador ingenuo. Así que ni bien pude, abandoné el país en el que yo nací. Y no pasó una noche que yo no haya aprovechado. El ejército en Israel es obligatorio. Tienes que pasar tres años en el desierto de Sinaí. Después de esos tres años, al día siguiente, salí al mundo. Y tomé un pasaje aéreo para convertirme en capataz en una construcción. El sol salía a las 11 de la mañana. Y el sol se ponía a las 2 de la tarde. Era un ambiente muy extremo porque estaba trabajando durante 4 meses para ahorrar dinero suficiente para cumplir mi aventura. Y si tienes un fin propio, el sacrificio vale la pena. Pero sin un objetivo, el sacrificio no tiene sentido. Para mí, que tenía un propósito, el sacrificio tenía sentido. Volé desde Noruega a los Estados Unidos. Decidí seguir trabajando y después viajé a Alaska. Y durante esos 4 meses en Alaska, trabajé en una empresa de pescado. Era muy romántico salir al mar a pescar durante 80 horas. Los 7 días de la semana, todo sucio, sin bañarme. Todos los días, todas las semanas, iba a pescar para ahorrar dinero y poder emprender mi aventura. Y ahí conocí a un amigo. Y otro amigo que conocí en la preparatoria, se reunió conmigo en Alaska. Así que me dijo, dado que vas a irte a tu aventura, ¿por qué no pasamos un buen rato durante dos semanas? Así que fuimos a Seattle, compramos un Chevy antiguo y nos dedicamos a manejar. El problema es que llegamos a Las Vegas y en una noche perdí todo mi dinero. Perdí todo. Y cuando digo todo, yo estaba buscando máquinas que tomaran monedas de 25 centavos o de 50. Perdí todo mi dinero. Ocho meses de arduo sacrificio habían desaparecido en una noche. ¿Por qué se los digo? ¿Por qué les cuento esta historia? Porque todos los sueños le darán la oportunidad, todos y cada uno de ustedes, de traicionarlos. Siempre tengo esta gran visión y este sueño. Y sacrificé todo por alcanzarlo. Y llega algo que acaba con ello. Si ustedes son emprendedores o soñadores, deben eliminar de su vocabulario la palabra pero. No existe un pero para los emprendedores, ni para los soñadores. Siempre existe un motivo para traicionar ese sueño. Nunca traicionen sus sueños. Ahora quiero compartirles algo de suma importancia. Entre más grande sea su sueño, más grandes serán los obstáculos que se interpongan en su vida. Entre más grande sea su visión, la vida trabajará proactivamente para impedir que cumplan su sueño. Entre mayor sea el sueño, mayor será el obstáculo. ¿Y saben por qué? Les voy a decir por qué. Y es una enseñanza de vida. Es la ley de la vida. No es nada personal. Así es la ley. Yo nunca fui un buen estudiante. Así que si me pudieran decir cuál es la segunda ley de la termodinámica de Newton, se los agradecería que me lo dijeran. Si no, voy a tratar de improvisar. Entonces, cada fuerza tiene que encontrar un balance. Esa es la ley. Así que si tienen problemas en la vida, no se preocupen. Es la ley de la vida. Si se encuentran con algún obstáculo, no lo tomen personal. Así es la ley. Tienen que seguir. Tienen que ser persistentes. Tienen que sentir pasión y hasta un cierto grado de locura para perseguir ese sueño. Yo trabajé como capataz en Nueva York y finalmente buscaba en el continente, habiendo llegado a Sudamérica, la tribu que yo quería encontrar. Fui a Venezuela, de Venezuela a Colombia, de Colombia a Ecuador, de Ecuador a Perú. Y en cada país me llevé una gran decepción, porque eran zonas que todas eran conocidas. Hay muy pocas zonas desconocidas en el planeta. Muchas veces ves a la gente que ya tenía sus playeras cortas, con sus radios, y parecía que todo había desaparecido en la exploración. Después crucé la frontera de Perú a Bolivia. Y en La Paz, un día conocí a alguien, un hombre que se presentaba como un geólogo austriaco, que se llamaba Karl Ruprecht. Que me empezó a contar estas historias y me di cuenta de que él era la persona que yo estaba buscando durante un año. Era un hombre que parecía haber salido de los libros de aventuras que yo había leído. Era un hombre aventurero, un geólogo que estaba buscando recursos naturales, que estaba dispuesto a aventurarse en la selva. Y quería conocer a esa tribu, porque él sabía que la tribu conocía bien los recursos naturales. Era como si él me contara mi propio sueño. Cuando alguien te cuenta su sueño, te lo comparte, no tienes otra alternativa más que seguirlo. En aquel entonces, yo conocí a otros dos viajeros que se hicieron mis amigos, que era un maestro suizo de nombre Marcus, que estaba en un año sabático, y un fotógrafo de Oregon de nombre Kevin. Y los dos finalmente decidieron unirse a nuestra expedición. Los cuatro tomamos un vuelo en avioneta para penetrar el espesor de la selva del Amazonas. Después de abandonar el Siamas, nos enfrentamos los cuatro a lo desconocido. Nos encontrábamos en un territorio desconocido. Y por desconocido me refiero de que no hay mapa. Eso quiere decir, no teníamos ningún mapa. Así que navegar el lugar era muy difícil, ya que no había mapa. Y solamente teníamos mapas con las cordilleras y las grandes rivieras y ríos. Finalmente llegábamos a un buen caudal y sabíamos más o menos en dónde estábamos. Y llegamos a las Toromonas, una tribu que era desconocida. Eso era a donde queríamos llegar, a las Toromonas. Unas cuantas semanas después, el grupo no estaba sintiéndose bien. La presión que ejerce el Amazonas era tremenda. Nosotros sabemos cuál es la máscara social, que yo soy el Señor Maravilla. Y siempre nos conducimos así en la vida. Estamos tan acostumbrados a hacer pensar a la gente que todo está bien, que nos presentamos con la máscara, que pensamos que ella es parte de nosotros. Pero esa máscara se cae. Y lo más difícil y lo más tenebroso es verse al interior, enfrentarse a la oscuridad y a los jaguares que rondan ahí. Hay un par de cosas que yo descubrí de mí mismo, que me asombraron muchísimo. Eso fue porque uno de mis amigos se sentía cada vez más débil. Y me di cuenta de que, de alguna manera, casi, casi, estábamos dándonos cuenta de que estábamos abusando de él. Yo estaba aprovechándome de su miseria. Descubrí que no era una persona compasiva. Marcus era tan bien parecido que en su belleza vi mis propios defectos. Yo quería a Marcus, pero era el más débil de todos. Físicamente no resistía. Durante las noches gritaba. Y muchas veces se despertaba, se preocupaba, se quejaba. Siempre era el último del grupo. Y no podía comerse a los monos. Perdió peso porque le daba asco la comida. Y obviamente, emocionalmente, no estaba abierto a él, aunque yo lo ayudaba. Así que no me di cuenta de que vi en mi interior. Y lo que vi en mi interior era muy, muy, muy tétrico. Porque esa máscara social no la podía mantener. Yo era un hombre muy joven, muy inseguro. Y me di cuenta de que gozaba ver a estos hombres desmoronarse. Porque me sentía mejor yo. Y a final de cuentas, allí estaba. Otra cosa era que yo me sentía muy débil. Y tenía mucho miedo. Y Marcus, al tener más miedo y más debilidad que yo, podía presentarme como alguien valiente y más fuerte. Así que me aproveché de él. Pero lo más temeroso es que yo no podía mentirme a mí mismo. Nunca lo logré. Obviamente, quería ser honesto. No quería ser un mentiroso. Pero se los estoy diciendo porque todos nosotros tenemos oscuridad en nuestros interiores. Y el problema con la oscuridad es que no es real. Saben que no es real porque solamente hay alguna cosa que sí es real, la luz. La oscuridad solamente es la ausencia de luz. No es que sea algo malo, sino que no hay luz. Pero al ver las cosas tal y como son, la luz emerge. Lo peor de la sombra y la oscuridad es sentirnos avergonzados de ellos y tratar de reprimirlo. Pero en el momento en el que se atreven a abrirse y a ser auténticos, a compartir y a exponerse, empiezan a arrojar luz en la oscuridad y en la sombra y esa luz desaparece. En el momento en el que encienden la luz, la oscuridad desaparece. Eso es importante. No sientan vergüenza de la oscuridad. Solamente expóngala. Después de algunas cuantas semanas, cuando la situación fue tan grave, Marcos ya no podría caminar y tuvimos que tomar la decisión de detener la aventura y evacuar. Construimos una balsa y tratamos de salir de la jungla por el río. Una de las cosas que tienen que acordarse cuando planean, cuando ustedes ven el mapa y ven un río y el río va hacia abajo, que entra al río grande, acuérdense que deben de mover el dedo por el mapa. No es lo mismo que subirse una balsa sobre el río salvaje. Eso no fue lo que esperábamos. La balsa estaba sólida, pero el grupo se rompió. El liderazgo del austriaco Carl, el todopoderoso, no pudo nadar. Kevin venía de Oregon. Entonces, él era experto en nadar, pero no podía dejar el grupo. Y este es otro punto. El verdadero liderazgo no tiene que ver con el servicio. La palabra liderazgo ha cambiado dramáticamente. No tiene que ver con las grandes personalidades, con grandes carismas, para que impresionar a todo mundo. No, más bien tiene que ver con transparencia, es servicio. Un verdadero líder es un trabajo terrible, porque estás al servicio de todos. Y ese es liderazgo real. Y Carl no era un verdadero líder. Y el grupo se rompió, porque después de cuatro días en la balsa, el peligro era tan grande. Hicimos algo increíble. Dividimos el grupo. Carl decidió que quería irse. Mark fue con nosotros. Lo mandamos. Marcus lo mandamos a un lugar seguro. Pero de hecho, ellos dos nunca regresaron. Estos dos desaparecieron. Marcus y Carl nunca regresaron de esta aventura. Kevin y yo nos quedamos ahí durante tres horas, agarrados de la balsa por el río. Antes de colisionar contra una piedra, se salió el invierno. Después de media hora, que por milagro, pude salir del río y estaba yo en la acera y en medio de la temporada de lluvia sin nada. Perdí a todos mis amigos. Perdí todo mi equipo. Y nada más tenía mis zapatos, mi camisa, mis pantalones, ni mapa, ni comida, nada. Estaba cientos de kilómetros lejos de la civilización. Tuve una esperanza y mi esperanza fue que Kevin y yo nos volviéramos a ver. Durante los primeros cinco días, estuve escalando las montañas buscando Kevin, pero cuando no lo encontré, me di cuenta que estaba totalmente solo y no había nadie más. Y este es un momento terrible en donde tu sueño se vuelve en tu pesadilla. Pero en ese momento es muy importante también. Cuando pierdes todo, cuando de repente caes sobre las piedras, hay una ventaja de estar aquí. O sea, llegamos al fondo. Llegamos a este lugar donde perdimos absolutamente todo. Pero piénsenlo bien. Si ustedes se cayeran hasta el fondo, lo bueno es que ya no pueden llegar más allá. Si ustedes llegaron al fondo, lo bueno es que de aquí en adelante hay una sola forma de salir y eso es hacia arriba. Y esa es la ventaja de caerse hasta el fondo. Y la otra ventaja es que cuando pierdes absolutamente todo, solo así descubres qué es lo que realmente tienes. te pueden quitar todo. Y si te lo quitan, entonces no era tuyo. Ustedes nacieron sin eso. Así que no se apeguen a las cosas que te pueden quitar. No te apegues. Realmente eso no tiene nada que ver contigo. Ahora, te quitaron todo, entonces, tu alma, tu posición, tu título, tu cuenta bancaria, tus juguetes, tus amigos, no están allí. y es el único momento en donde uno ve lo que queda. Porque lo que queda es lo que no te pueden quitar. Nadie te puede quitar tu integridad. Nadie te puede quitar tu valentía. Nadie te puede quitar tu creatividad. Nadie te puede quitar tu fe. Después de cinco días, en el quinto día, estaba yo caminando por el río, tratando de salir de la jungla y caminé cientos de kilómetros debajo de la lluvia hacia una civilización. Mis primeros cuatro días en la montaña no comí nada porque en los clíperes no tenía hambre, tenía hambre, no tenía mis pistolas, no podía matar nada, no tenía ni siquiera mi machete porque a lo mejor si estás con árboles puedes obtener algún fruto. Pero para, con las manos, tardé dos horas para poder quitar el palmito de una palma y realmente no había nada de comida para mí. El quinto día, después de haber estado caminando, encontré una fruta que fue lo primero que comí. Fue una fruta que encontré en el suelo y era amarillo y negro y lo metí en mi boca y de repente sentí una explosión que era, bueno, era como la explosión de azúcar. después de cinco días esa azúcar me llegó a la cabeza y me puso en estado alterado, me sentí muy mareado y dentro de mí escuché una voz y era una voz muy alta que decía o come más, come más. Así que oí esa orden. ¡Au! 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 Bueno, la serpiente era mucho más pequeña pero más peligrosa. No era así como se ve en la película. Era una serpiente mortal que se llama Lora, la serpiente más peligrosa del Amazon. Porque si te muerde, te mueres, pero si escupa el veneno la ponzoña te puede cegar. Así que cuando tomé esa primera fruta en la rama se abalanzó sobre mí y en ese microsegundo cuando sientes que se acerca la serpiente en ese microsegundo no puedes hacer absolutamente nada porque no tienes tiempo de pensar qué vas a hacer. No tienes tiempo. Y en ese microsegundo cuando se abalanzó la serpiente sobre mí no hice nada y me quedé pasmado y pensaba qué está pasando porque yo casi toqué a esa serpiente con la mano izquierda pero nunca supe en qué momento mi mano tomó la decisión de soltar el árbol y debajo de mí había solamente rocas así que sabía que al caerme me iba a romper todos los huesos pero cuando estaba cayendo algo me atrapó y en lugar de caer flotaba y cuando floté me permitió acomodar mi cuerpo alistarme y caer de tal manera que no me lastimara y vi todo esto con suma sorpresa porque cuando iba cayendo mi cuerpo daba vuelta a la izquierda y a la derecha y me di cuenta de que había un palo lo suficientemente fuerte del que me agarré para volver a subir al árbol ahora quien tiene problemas es la serpiente no yo así que la serpiente voló cuando la golpeé y fui tras ella tomé una roca y la golpeé directamente para matarla la maté y tomé esa serpiente le quité la piel las vísceras y empecé a masticar esa serpiente la más peligrosa de todo el amazonas como podía ser que la persona que era la víctima de las peores circunstancias en todo el planeta abandonado sin conocimiento del ambiente sin ninguna arma mata esa serpiente venenosa y se la come mi cuerpo empezó a vibrar por ese enorme poder estaba vibrando estaba perfectamente equilibrado emocional y mentalmente la supervivencia es lo mejor que pudiera pasarle a cualquier persona saben cuál es la definición de supervivencia un gran desempeño y todos queremos tener un gran desempeño la supervivencia es un gran desempeño sino el mejor de todos la verdadera supervivencia es que todas tus facultades y habilidades están activas porque estás en un estado más activo y más fuerte que en ningún momento a nivel espiritual estás conectado con todo todas estas habilidades y facultades se conjugan para convertirse en un propósito único imagínense qué pasa en ese momento están en su mejor momento de toda su vida esa es la verdadera supervivencia el problema en la vida es que no puedo decir que la ciudad de México hubo terremotos el año pasado pero ahí hubo una muestra de gran supervivencia pero la verdadera supervivencia no te hace un héroe sino un superhéroe nos volvemos superhéroes en unas circunstancias de verdadera supervivencia algo que ni siquiera nos imaginábamos que podíamos ser porque somos nuestra mejor versión de nosotros no le teman a la supervivencia y no tienen que saber qué hacer no tienen que aprender a sobrevivir porque ya lo saben tengan confianza durante los siguientes diez días después de haber matado a esa serpiente yo me di cuenta de que me sentía tan empoderado sino como intoxicado por ese poder que había encontrado en mi interior aprendí a sobrevivir en las amazonas a pesar de las grandes dificultades y la adversidad fue inimaginable que me había enfrentado a un jaguar le planté cara le planté cara a serpientes venenosas hacia muchos otros animales todos esos rumores de los mosquitos y de los bichos era cierto porque los gusanos me estaban carcomiendo por dentro y además tenía cortaduras en todo mi cuerpo porque al caminar descalzo y casi desnudo entre la vegetación tenía cortaduras en todos lados porque no podía sanar porque era la temporada de lluvias no tenía protección yo no me daba cuenta de si dejaba de llover porque seguía cayendo agua de las copas de los árboles y yo me seguía mojando todas mis heridas seguían abiertas mis pies eran un asco porque ya no tenían piel estaba caminando sobre dos trozos de piel abierta ahora imagínense caminar sobre dos piezas de piel que estaban totalmente inflamadas estaban doliéndome muchísimo y cada paso que tomaba me generaba muchísimo dolor y no mejoraba todo empeoraba porque no había manera de tratarlo y quería compartir este milagro con ustedes descubrí cuál era la diferencia entre dolor y sufrimiento porque en un principio sufría el dolor generó sufrimiento pero después desapareció el sufrimiento y quiero explicarles por qué el dolor y el sufrimiento son dos cosas distintas el dolor es una sensación que siente tu cuerpo sientes dolor el sufrimiento es una emoción que sale de tu mente sientes dolor con tu cuerpo pero el sufrimiento es mental ¿qué es el sufrimiento? el sufrimiento es no aceptar el dolor y al no aceptar el dolor viene el sufrimiento y aunque sienta tremendo dolor mi mente empieza a gritar ¿por qué a mí ya no lo soporto? no lo puedo tolerar más ¿por qué a mí? ese ruido que sale de tu mente es el sufrimiento y el dolor no es nada más que eso dolor al estar acabado mentalmente y después de haber agotado todo ese ruido mental ya no había sufrimiento solo dolor y créanmelo podemos lidiar con el dolor la peor estrategia de lidiar con el dolor es tratar de huir de él y si no lo aceptas el dolor que sientes el dolor se convierte en sufrimiento y cuando se vuelve sufrimiento te vuelves la víctima el dolor y la adversidad no es tu elección pero ser la víctima y sentir sufrimiento sí puedes evitar sentir sufrimiento pero no puedes evitar los problemas ni las adversidades ni las tribulaciones no lo hagan porque todo empeora después de 15 días ocurrió una inundación y esa inundación me arrastró me acuerdo que estaba cubierto todo de agua y estaba en una especie de isla empecé a arrastrarme y me di cuenta de que al estar en esa meseta empecé a arrastrarme con mis codos y mis rodillas de pronto escuché un ruido y me di cuenta de que ese ruido provenía de un aeroplano yo sabía que venían por mí así que empecé a gritar habiéndome incorporado a mis dos pies pero el aeroplano pasó tan rápido y se sumergió en las nubes de manera tan rápido y al darme cuenta rompí en llanto caí de bruces y en ese momento me di cuenta de que había renunciado a la vida me había rendido sin embargo yo tomé una decisión lo que pasó después fue absolutamente increíble porque al verme quincado de bruces en ese charco de lodo deseando morir escuché que alguien más también lloraba no corres no te voy a hacer nada no te vayas no te vayas me llamo me llamo Yossi estoy perdido ¿hablas inglés? no claro que no yo sé que no me puedes entender pero me da gusto verte esta mujer apareció en las células y durante dos o cinco días lo único que hice fue cuidarla hice un lugar donde podíamos dormir conseguí palmas para cubrirla todo lo que hice fue hablar con ella la estuve alentando para que ella siguiera moviéndose y después de dos días cuando cuando ella se acostaba junto a mí me di cuenta que estaba yo abrazando a nadie porque no había nadie durante dos días realmente creí que ella estaba allí esto es muy difícil de explicar porque lo más fácil de decir es que fue mi imaginación pero les digo fue la imaginación sin embargo no fue mi imaginación no lo imaginé yo creí que era real estaba ahí acostado en el lodo llorando de repente escuché una voz y vi una mujer y realmente no lo inventé no era yo yo no me quedé ahí pensando que tal si hacemos el juego que hay alguien allí jugamos el juego es de que yo no lo hice y si esta fue mi imaginación de quien fue la imaginación díganme entonces miren que tan precisa fue mi imaginación ella me salvó la vida en mi momento más débil llegó y me salvó la vida como me salvó la vida ella no vino a ayudarme ella necesitaba que yo la ayudara y lo que me salvó la vida fue que alguien me necesitara eso fue lo que me salvó la vida y les voy a decir que ese es el secreto más profundo que tengo yo el verdadero poder se descubre solo cuando se lo damos a otros solo cuando servimos a una causa mayor revela ese poder cuando servimos somos fuertes pero nuestra fortaleza es limitado pero cuando damos nuestra fortaleza a otros se duplica se triplica se multiplica mil veces así se revela nuestro poder cuando servimos a otros cuando tendemos a otros al noveno día yo estaba solo y de repente me caí en un pantano y el pantano me succiona y estaba yo hasta el tronco de el lodo y durante 20 días no había comido casi nada de hecho realmente huesos con piel eso era todo lo que era lo que quedaba de mí cuando finalmente pude salir del lodo tenía tanto al lado y estaba tan agotado porque no había comido nada durante 5 días porque la inundación se llevó todo del piso de la selva así que no había ni siquiera huevos no había frutos durante 5 días no comí nada y no podía ponerme de pie porque los pies no me aguantaban y pensé ya estoy por morir dije ¿por qué? porque de repente me colapsé debajo de la copa de los árboles pasó un avión y quizás llega otro avión y si yo colapso tiene que ser al lado de un río tengo que levantarme pero no puedo de ahí de reojo vi un movimiento y de repente reconocí el movimiento y dije bueno ya sé qué voy a hacer creo que ahí terminó la audiovisual está bien no importa les voy a decir qué pasó lo que vi fue un un árbol cubierto de lianas ah era un árbol lleno de hormigas cubierto de hormigas hormigas rojas hormigas rojas a veces a veces uno tiene que elegir a veces la única manera de apagar el fuego es apagar el fuego con fuego no siempre no siempre puedes evitar el dolor y en este caso el dolor me salvó la vida no me podía levantar me tuve que ir gateando hacia el agua y yo cuando encontré esas hormigas era yo una antorcha humana cuando me picaron no podía sentir nada y yo estaba flotando en olas de dolor pero no podía correr pero el dolor allí me salvó la vida llegué a la playa y de allí me di cuenta que nunca me iba a volver a poner de pie así que gateé y creé mi inicial una y y así que con dos troncos creé y con las troncos para cuando pasara un avión pudiera ver mi inicial de repente debajo de una de estos troncos encontré una tortuga una tortuga grande no comí seis días estuve seis días sin comer nada y vi la tortuga y en ese momento vi dije voy a tomar una roca romperle la concha y con las manos voy a agarrar su carne y me voy a comer esa tortuga viva pero en medio segundo algo pasó extraño esa tortuga se sacó su cabeza de su concha y me volteó a ver y ahí estuvimos las dos durante un momento mágico nos vimos a los ojos y les digo que si este fue un momento muy mágico porque algo pasó ahí y en ese momento no pude explicar por qué pero pude sentir que esa tortuga y yo éramos iguales exactamente iguales éramos dos animales en un mismo lugar ambos queríamos vivir y dije por qué voy a ser mejor que esta tortuga y de repente sentí otra cosa sentí una ola cálida de conversión y pensé ay finalmente esta tortuga es mi familia en realidad es mi hermano y de repente dije voy a cuidar a mi hermano y luego le dije perdón no te voy a tocar y dejé que se fuera la tortuga y por qué hice eso no te puedo contestar por qué hice eso al siguiente día como si mi vida me salvara vi a Kevin la gente había salvado a Kevin y Kevin me estaba buscando pero después de cuatro días de estar caminando por las rocas se armó una pequeña balsa y dos y dos días después los Chupiamonas que es un pueblo que vive en esa esa tribu salvó a Kevin y ellos lo llevaron a la civilización Kevin estaba en ese avión el avión no estaba buscándome más bien hicieron una búsqueda oficial para decir ok pues hicimos esa búsqueda pero realmente ni me estaban buscando no les no les los culpo quién va a estar buscando a un gringo quien pensaba que iba a sobrevivir en siete días por Dios el único que creyó en eso fue Kevin los beneficios de la vida son los amigos no olviden de eso esos son los amigos esos son los verdaderos beneficios de la vida inviertan todo en su amistad en una amistad verdadera Kevin regresó por mí con tres cazadores Chupiamona y cuando me encontraron me salvaron la vida diez años después regresé a esa parte del mundo porque quise decirles gracias a los Chupiamonas por haberme salvado de vida así entonces llegué a este pueblo en la selva en el río Beni de allí tomé un barco una canoa y navegué diez horas hasta San José de Chupiamona donde los pobladores los Chupiamonas 800 nación Chupiamona se llaman llegué a su poblado y en ese momento después de diez años de no haber practicado mi español traté de decirles gracias por salvarme la vida y ellos me dijeron es muy bueno que ustedes haya regresado por agradecernos a salvarles la vida pero la verdad es que el pueblo se está muriendo ahora pueden hacer ustedes algo por salvarme la vida no sabía como que tan inteligentes eran estos cazadores obviamente cuando me dijeron que si les podía ayudar no podía negarme obviamente les dije que si que si los iba a ayudar y les dije cual es el problema me respondieron que muchas veces los hombres se van del pueblo y no regresan y muchas veces es muy difícil porque no puedes empujar la balsa río arriba es muy difícil y al ser un pueblo primitivo entran a la selva y se vuelven intocables luego se van a la civilización y empiezan a generar algunos pesos haciendo cosas como fregar pisos o lavar trastos pero no regresan se sienten muy grandes al ganar unos pesos y los ancianos que crearon un consejo idearon un método muy loco crear un resort en Chalalán y así muchísima gente de todo el mundo va a visitar nuestro resort porque el sitio es maravilloso es hermoso nosotros nos vamos a convertirnos en el personal los cocineros los que arreglan los cuartos todo y vamos a ser nosotros pero yo sabía que al ser soñadores eran ingenuos su sueño era imposible ¿por qué? porque yo tenía algo de experiencia al respecto al llegar ahí me di cuenta de que era muy difícil llegar al pueblo un abaque entonces llegué en Baitam que es el transporte militar la pista estaba hecha de pasto así que cada vez que llueve se cancelan los vuelos porque es una selva tropical así que muchos vuelos se cancelan y obviamente iba a pasar lo mismo porque iba a ser imposible llevar a gente a este resort si no pueden llegar a un vuelo pero por tierra el camino que lleva de la paz a gubernavaque se llama el camino del muerto es el camino más peligroso que cobra vidas a diario nadie se lesiona todos mueren porque es un precipicio de 5000 metros y los camiones y los autos se caen al precipicio y nadie sobrevive es el camino más peligroso a nivel mundial como van a llevar a llegar los turistas a gubernavaque si les toma 10 horas llegar al pueblo nos quedamos sin audio y obviamente estaba en una posición de que no había posibilidad de llegar al pueblo dado que el camino era el más peligroso y los vuelos se cancelaban es ahí donde aprendí la definición de integridad la única definición de integridad cuando dices que vas a hacer algo hazlo no te retractes cumple con tu palabra lo que yo intenté fue seguir con mi vida pero no lo logré y lo que yo les dije al pueblo fue voy a hacer todo lo humanamente posible por ayudarlos no sabía qué hacer así que cómo iba a ayudarlos no tenía ni la más remota idea fui a algunas agencias de viajes para preguntarles cómo podía conseguir inversión para poder construir el resort pero todo mundo me rechazó así que me reuní con algunos amigos creé una campaña de recolección de fondos y tomé un bote para llegar a San José de Chupiamona y le dije al pueblo que había llegado para ayudarles a hacer realidad su sueño hubo muchas cosas que aprendí y me quedé con ellos durante tres años tres años para que ellos pudieran cumplir su sueño yo no tenía nociones de nada no sabía cómo construir un hotel lo único que sabía del Amazonas era lo que había vivido en mi aventura así que cuando la gente me pregunta ¿cuál es tu profesión? soy un profesional sin profesionalización ¿qué quiere decir? que yo no sé nada pero lo que significa es que no tengo miedo a aprender y puedo aprender hace muchos años se decía que el conocimiento era poder pero ahora el conocimiento es Google porque cuando desconoces algo simplemente lo buscas en Google es aprendizaje asimilación y ejecución ese es el verdadero poder así que estudié todo lo posible acerca del bosque tropical y empecé a llevar a cabo esta idea que era una idea fascinante crear un resort con recursos naturales renovables y rentable económicamente esa idea cambió la vida esa idea me iluminó cuando lo leí y entendí lo que implicaba fue una maravilla ¿por qué habríamos de destruir el bosque por ganar dinero? si lo salvamos vamos a ganar más dinero esa idea fue revolucionaria si te motiva la codicia y solamente vas a acabar con todo no vas a generar mucho dinero tu codicia debe de ser una codicia inteligente debes de saber cómo generar más dinero para saber que al salvar el bosque te va a generar más dinero que simplemente acabar con ciertas partes todo mundo sabe que la suma de las partes es más importante y fue en ese momento en el que decidí que iba a conseguir una subvención tomé un vuelo a Washington D.C. que fue un vuelo que yo pagué para demostrar la idea de que era viable yo no tenía dinero en ese entonces y eso implicó que cuando yo llegué no tenía un abrigo y era la temporada de invierno en Washington y me estaba congelando y les voy a decir la verdad lo único que llegué es que tenía hoyos en las suelas de mis zapatos y una playera y llegué ahí a pedir dinero por fortuna tenía muy buenos contactos de hecho creo que era de una de las personas con mejores contactos en Washington D.C. y se preguntarán por qué la cuestión era que en los autobuses había la sección amarilla así que abrí la sección amarilla y empecé a llamar a la gente ustedes se acuerdan de esa terminología de la mercadotecnia que se llaman llamadas frías bueno pues aquí se aplica porque era una llamada en medio del invierno y yo decidí llamar al BID el banco interamericano de desarrollo yo no sabía que existían ellos no sabían que yo existía y yo les iba a contar que en medio de la selva del Amazonas en Bolivia estaba la tribu Chupiamona ellos no sabían que yo iba estaba destinado a salvar a esa tribu del Amazonas y después de 10 minutos me detuvieron las dos personas que se habían reunido conmigo me dijeron señor Ginsberg creo que podemos ayudarle pero podemos aclarar dos puntos primero por favor uno nos tiene que prometer que en este momento no va a hablar con nadie más en esta ciudad le tenían miedo a que alguien pudiera robarles la idea me hicieron jurarles que no iba a hablar con nadie más y después de haberles dicho que sí me dijeron que no me podían dar el dinero que yo les estaba pidiendo porque estaba pidiéndoles 250 mil dólares y nosotros somos el departamento de préstamos más pequeño y solamente les podemos dar un millón y medio les juro que con los hoyos en las suelas de mis zapatos sin un abrigo en una reunión de 10 minutos conseguí 6 veces más dinero de lo que yo tenía previsto conseguir en una sola reunión regresé al Amazonas y no pasó ni un año cuando me dieron el cheque cuando hablé con el BID el Banco Interamericano de Desarrollo no me dieron ningún adelanto tuve que conseguir voluntarios entre ellos la comunidad para redactar un libro enorme para poder crear ese resort tuve que tomar un vuelo 6 veces a la semana para llegar a Gubenabake en la temporada de lluvia cierran el camino y solamente puedes llegar en bicicleta muchísima gente a nivel mundial están volando para ver el Miragro de Chalalán que es uno de los resorts más rentables en todo el Amazonas que gestiona el pueblo indígena que son los habitantes legítimos del Amazonas y yo encontré en medio del Amazonas a una tribu me volví uno de ellos me dieron un rito de iniciación para convertirme en uno de los Chupiamona y yo soy el embajador de la tribu Chupiamona ante el mundo me enamoré y me casé pero no era la hija del jefe de la tribu sin embargo logré casarme con un ritual chamánico con una de los miembros de la tribu y encontré el tesoro el bosque nos enseña que las dos creencias fundamentales que tenemos están mal lo importante es que tenemos que saber que la vida es una pugna que vivimos en un mundo de escasez que no hay suficientes cosas que la presión que ejerce la población sobre los recursos es que esa población consume todos los recursos y es una idea muy peligrosa que estudian los economistas que es la ecuación Malthusiana que es la ecuación de la escasez si hubiera una presión de recursos en la Amazonas 50% de los recursos se concentran ahí y no existe esa presión y ahí abandonan esa concepción porque hay suficientes cosas para todas es lo que debemos de aprender ahora lo siguiente que debemos de saber es que si la vida es una pugna y no hay suficiente para todos entonces vamos a vivir bajo el principio de Darwin y Darwin nos enseña que seamos ganadores o perdedores nadie va a sobrevivir esta es una idea muy peligrosa pero lo siguiente es llegar a una tregua somos condependientes todos debemos sobrevivir de hecho como les dije anteriormente la supervivencia te permite ser tu mejor versión de ti y al ser tu mejor versión de ti no eres un perdedor sino un ganador ¿saben qué significa la palabra competición o competencia? así que hagan un favor y búsquenle en Google ¿cuál es el origen de la palabra competencia o competición? ahora vea la raíz latina en latín en latín competencia quiere decir ganar juntos porque en una verdadera competencia no hay perdedores en una competencia de verdad todo mundo gana porque así te conviertes en tu mejor versión de ti nadie pierde todo mundo gana y eso es lo que nos enseña el bosque utilizar esa energía de supervivencia de una buena manera vamos a generar innovación y creamos un nicho nicho es un monopolio que es lo opuesto de la competencia la antítesis de la victoria es el monopolio sean honestos y cumplan con sus sueños porque así encontrarán la innovación recuerden quien es el héroe de su historia son ustedes muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy gracias gracias se los agradezco mucho gracias gracias